Viajemos en el tiempo porque les voy a contar la historia del Dream Team de básquetbol de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Todo empezó en 1990 cuando Borislav Stankovic, secretario general de la FIBA y David Stern, comisionado del NBA, firmaron un acuerdo para permitir que los jugadores NBA participaran en eventos FIBA. En 1991, Magic Johnson, Barkley, Carmel Lohn, Stockton, Ewing, David Robinson, Larry Bird, Chris Moodin, Scottie Pippen y Michael Jordan fueron anunciados como parte del Dream Team. Mucho sonó la ausencia de la estrella de los Pistons, Isaiah Thomas, quien no fue convocado por sus diferencias con Michael Jordan. Ya en los Olímpicos promediaron 117.3 puntos y vencieron a sus rivales por un promedio de 44 unidades para ganar la medalla de oro contra Croacia en la final. El Dream Team no solo ganó el oro, sino la eternidad en forma de equipo. Fue la grandeza máxima exhibida ante los ojos del mundo. En París 2024, Estados Unidos quiere replicar lo hecho en 1992 con un equipo monstruoso, liderados por Durant, Edith, Curry, Anthony Davis y LeBron James. Este equipo iniciará su camino contra Serbia, Sudán y Puerto Rico. Y para ti, si estos dos equipos se enfrentaran, ¿quién ganaría? Lo veo en los comentarios. Utos 아이�istas Utos Utoils Gracias.